Lo primero, dar mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú por la oportunidad de presentar este modelo de cooperación que hemos llevado a cabo entre la compañía de Piroc y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y indicar básicamente que el mensaje es que es un modelo dinámico, es un modelo que se puede replicar y que de alguna manera puede traer muy buenos beneficios para la colaboración entre la universidad y las empresas. Una mina que en su momento llamaríamos mina del futuro es ya una mina del presente. Es una mina en la cual la aplicación de la tecnología va en aras de la seguridad, de la productividad y, en definitiva, de la sostenibilidad. Esas tecnologías son tecnologías que están cambiando de una manera muy rápida, cada vez a una mayor velocidad. Esto, ¿qué requerimiento tiene? Pues la propia necesidad que los profesionales que lleven a cabo las operaciones mineras o que participen en esta industria tan importante, tienen que adaptarse a estas nuevas tecnologías, a este desarrollo que se está llevando a cabo. Y en muchas ocasiones esta adaptación ha tenido que ser prácticamente sobre la marcha. Entonces, decidimos conjuntamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, una universidad de enorme prestigio, llevar a cabo este proceso de colaboración para la conformación, como ha comentado el ingeniero Soto, de la Cátedra de Piroc en la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la San Marcos. ¿Qué beneficios va a traer para la comunidad universitaria este modelo colaborativo? Pues de alguna manera es el estrechar esta relación de colaboración entre la academia, entre la universidad y la empresa, creando una relación sólida y en constante comunicación entre la academia y la industria. Y el impacto de este modelo y la acogida que ha tenido en la comunidad universitaria ha hecho que ya se estén desarrollando proyectos de duplicación, digamos, o de configuración de este modelo de trabajo conjunto en el cual la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Piroc, que hemos sido pioneros aquí en América, en otros lugares. Por ejemplo, dentro de la región, el viernes pasado se llevó a cabo la firma de un convenio similar para la creación de la cátedra en la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, en Ecuador. Y creo yo que aquí Epiroc ha dado un punto muy importante y una lección, creo yo, a todo el resto de las compañías. Y eso es que seguramente los mejores talentos en el área que ellos manejan de la digitalización, del control rápidamente remoto de aquellos equipos que se manejan desde Lima hacia las operaciones, y que lógicamente van a llevar a que los alumnos que quieran encaminarse y alinearse a este tipo de especialización, lógicamente son los que le van a rendir mucho beneficio a la empresa. Pero también algo importante es que estos alumnos que se benefician van a ser los motivadores para el resto de los estudiantes, para que también se integren más a este tipo de especializaciones que se requieren, ¿no es cierto?, o que se dan gracias a la empresa privada. Lo que nosotros esperamos con esta cátedra es darle una herramienta más, un arma más a nuestros estudiantes, pero no solamente pensando como estudiantes de pregrado de la Universidad de San Marcos, sino también, como muy bien ya lo han dicho, hay 25 escuelas de minas y seguramente a Jorge ya lo estamos encargando para que todas estas cátedras que se están dando, no sé, el miércoles ayer y el día anterior también, lo escuchen los 20, los 25 estudiantes de esas escuelas de minas del Perú. De esa manera estaríamos compartiendo con ellos también y estaríamos haciendo un aporte a cada uno de ellos que, por supuesto, normalmente en el interior del Perú, estas escuelas de minas no todo lo tienen bajo la facilidad de ellos. El gran reto es cómo hacer que esto se proyecte hacia otras escuelas de minas que hay en el Perú. Y yo creo que más que a Epiroc, porque no podemos pretender de que este modelo se replique en las 25 escuelas y que hayan 25 conferencias diferentes, tiene que ser aglutinador para San Marcos. Yo creo que de lo que tenemos con las grabaciones y con la información que se ha recopilado, se puede hacer extensivo a otras escuelas. Ahí lo veo, por ejemplo, entre los participantes a Alfredo Cama, ¿no? Es una invitación para integrarse en esto. ¡Gracias!